Buenas tardes amigos de nuevo en este nuevo año de 2012 en Hoy Emprende, como cada martes traemos aquí a emprendedores que están iniciando una startup, un nuevo proyecto. Antes que nada quiero felicitar a la productora porque veis como podéis comprobar, ahora yo no tengo el micro en la mano, no sabré qué hacer de las manos, pero no le ha puesto aquí una petaca como los de la tele, los serios y tal y esto ya va cogiendo un cariz cada vez más profesional. Hoy estamos aquí con Alfredo Ouro, ¿qué tal Alfredo? Hola, ¿qué tal? Igualmente. Muy bien, Alfredo es de estos emprendedores como os vamos trayendo aquí semanalmente, una persona muy joven, pero a pesar de que lo veis joven ya ha tenido cuatro o cinco... Cuatro. Cuatro empresas, ¿no? En algunas ha tenido más éxito, en otras menos éxito, con lo cual quiere decir que está curtido, está preparado para afrontar los retos que le exige su nuevo proyecto, ¿no? Él es una persona que tiene una formación, es licenciado en empresa de turismo, ¿no? Sí, en turismo. En turismo, sí. Y luego estuvo aquí en ESADE haciendo un máster también sobre turismo y bueno, le gustó tanto y en ESADE también les gustó tanto que se lo quedaron durante tres años en el Departamento de Investigación, ¿no? Sí, investigando. Haciendo investigación y colaboración académica. Sobre el tema turismo, ¿no? Sí. Específicamente el tema turismo. Consumidor turístico y nuevas tecnologías aplicadas al consumo turístico. Y fruto, un poco fruto de esa investigación y de sus inquietudes, una persona que además es muy viajada y tal, pues le saltó la chispa de decir, oye, en el mercado, hoy en día, en el 2.0, cada vez se está desintermediando más, ¿no? Y en el mundo del turismo, pues veo que eso, pues no está prosperando como debía de prosperar. Fruto de esta chispa, pues yendo profundizando en ella y junto, pues con otro mentor o profesor que tenía también en ESADE, colaborador con suyo, pues fueron dando forma al proyecto que se llama Hall Street, que ahora él nos va a explicar exactamente en qué consiste y cuál es la oferta diferencial que puede dar al usuario de su portal. Cuando quieras, Alfredo. Pues muchas gracias. La verdad es que has explicado muy bien él cómo llegamos hasta aquí, que es un trabajo que no es nada fácil, por lo cual, Guillermo, yo te lo agradezco. Bueno, lo que no es fácil es llegar hasta aquí. El explicarlo es más fácil, ¿no? Hay veces que la labor de sintetizar las cosas, hay veces no siempre, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí es un proyecto que aporta dos cosas verdaderamente únicas. Hall Street es un mercado, es un marketplace, es el primer mercado que hay para comprar habitaciones de hotel y que aunque parezca una cosa, es una cosa totalmente innovadora. Hasta ahora hemos tenido canales de distribución, gente que la gente va a un sitio a buscar una habitación de hotel y es un distribuidor el que se la sirve. Nosotros hemos creado un mercado, un marketplace, un mercado en internet, donde por un lado están los hoteles y al otro lado están los usuarios y establecen acuerdos directos. Es decir, que simplificamos el modelo de la forma de vender habitaciones de hotel y ponemos delante al usuario al hotelero. De esta manera, este mercado sin intermediarios tiene un beneficio evidente en las condiciones, en los precios en los que el usuario va a pagar esa habitación de hotel. Y a partir de aquí, también le damos el beneficio adicional de que si no utiliza esas habitaciones, pues que puede vendérselas a otros usuarios dentro del mismo mercado. Y esto es muy interesante porque crea mucho dinamismo y le damos un papel también al usuario, un protagonismo que hasta ahora no tiene en esta industria. Trabajamos esos dos ejes. Simplificación, o sea, en el modelo de internet en muchos sectores se han simplificado las cadenas de valor, del producto ha podido llegar directamente al usuario. Entonces, un eje es la simplificación del hotel directamente al consumidor sin intermediarios, por tanto, evitando comisiones que se convierten en descuentos para el usuario. Y dos, peer-to-peer, juego entre usuarios. Es decir, oiga, y además, yo como tengo esta habitación y es mía, pues puedo hacer con ella muchas cosas y tengo el derecho de venderla o de aceptar una oferta por ella o lo que fuera. O sea, entiendo que, por ejemplo, la diferencia de vuestro portal con comprar una habitación de hotel en Rumbo o en E-Dreams, por citar algunos, ¿qué ventaja puede obtener el usuario de estar en Hall Street o comprar a través de E-Dreams o Rumbo? Bueno, la inicial es, el evidente, es precio. Es decir, al simplificar la cadena y el modelo, nosotros lo que hacemos es que ese hotel no tenga que pagar comisiones porque nuestro mercado no paga al hotel ninguna comisión, sino que lo que le pedimos es que ese dinero que se gasta tradicionalmente en pagarle a los distribuidores, que hay muchos en el mercado turístico, pues que ese dinero que lo vuelque en la reserva, en la tarifa. De manera que lo primero que obtenemos es un buen precio, son unas condiciones óptimas. Lo segundo, que además tenemos una fórmula que cuanto más te anticipes, porque el mercado de los hoteles va igual que el mundo de los aviones, va hacia ese mundo de la anticipación, cuanto más te anticipes cada vez vas a tener la posibilidad de obtener mejores precios. Por tanto, eso sumado al argumento anterior, hacen que las condiciones sean óptimas. Y no puede haber la tendencia del hotel de decir, bueno, ya que no hay intermediarios, voy a ganar más. O sea, la comisión no se la voy a ceder toda al usuario, me la vamos a repartir. O vosotros intercedéis en eso, o sois en la gente que obligáis, entre comillas, al hotel de que ceda toda la comisión. Nosotros al hotel le pedimos unas comisiones, unos descuentos mínimos. Digo, oiga, estas tarifas las va a pagar el usuario, por tanto vamos a dar unos precios optimizados y va a ofrecerle a usted unos mínimos descuentos. Y luego de ahí a que quiera ser usted más positivo, más interesante, pues perfecto, todo el recorrido. Pero sí que le ponemos los mínimos para garantizar al usuario ya un mínimo de conveniencia que es muy interesante. Y a partir de aquí hay hoteles que tienen políticas mucho más generosas todavía con los usuarios. Como nosotros sabemos que hay mucho recorrido, pues muchos hoteles están siendo muy generosos. Y por otro lado, también incluso le damos la oportunidad al usuario, la posibilidad de que pueda ofrecer y negociar directamente con el hotel. Ofreciendo incluso, oiga, si incluso creo que este precio todavía puede ser mejor, pues yo le voy a hacer una oferta directa a usted. O ya negocio con él, le voy a hacer una oferta directa, le voy a poner una oferta en firme. Y si usted está de acuerdo, transacción realizada. Y es una negociación, dijéramos, en directo, para entendernos. Sí, es directamente con el hotel. Nosotros ponemos al usuario directamente en contacto con el hotel. O sea, vuestra plataforma enlaza a las dos. Enlaza a las dos. Es decir, bueno, le voy a consultar al hotel, a ver qué me dice, tal, ¿no? Absolutamente no. Hay algún modelo en Estados Unidos que hace esto, que digamos que intermedia, pero es opaco para el usuario, porque no sabe exactamente con quién está negociando el distribuidor. Nosotros no, porque nuestro modelo es de mercado, es el sitio donde todo pasa. No es un modelo de canal. Y entonces, como es un sitio donde todo pasa, es, hay un señor, hay un hotel enfrente, yo quiero este hotel, es el que me parece óptimo, y con este voy a negociar, y es el hotel el que se dice sí o no. Bueno, aunque me pareces una bellísima persona, pero supongo que aparte de eso también queréis ganar dinero. Por supuesto. Que no lo hacéis eso para que los usuarios puedan contratar un hotel a mejor precio, y vosotros simplemente pues no ganáis nada, porque algo queréis ganar, ¿no? No, nosotros entendemos que ofreciéndole esto al usuario, podemos trabajar de una manera totalmente transparente con él, y le cobramos al usuario por el valor que le damos. Le cobramos un pequeño fee por cada noche que reserva. Que es pequeño, porque las habitaciones en nuestro mercado tendrán un ciclo de vida mayor, tendrán, el usuario entiende que compra una habitación de hotel y la usa, pero no entiende que luego la puede revender o que puede tener movimientos esa habitación. Nosotros compensamos este pequeñito fee con los futuros movimientos de esa habitación. Entonces, creamos un modelo muy interesante para el usuario, porque sabe lo que paga, lo ve en todo momento, es totalmente transparente con él el modelo, ¿vale? Y no le cobramos una comisión opaca al hotelero, sino que repito, todo eso. No es un porcentaje del precio de la habitación, ¿no? No, estamos totalmente al margen de los porcentajes. No nos interesa que la compra sea la de más volumen, sino que se produzca la compra. Y eso es favorecer al usuario. Nosotros, si usted compra por 200 euros o por 500, por 100, nosotros no ganamos más porque la compra sea de 500. Ganamos lo mismo, por tanto intentamos optimizar y que usted compre lo más barato, claro, lógico. Y entonces, me ha parecido entender, a ver si lo he entendido bien, que si yo tengo una habitación reservada para un hotel en un determinado día, y por lo que sea, pues al final se me mueven los planes o quiero ir a otro sitio, me invitan a una casa particular, ¿qué puedo hacer con aquella habitación? ¿La puedo poner, que la pongo en la venta, pero hay un apartado de venta en vuestro portal o cómo está eso? Sí, un usuario, una vez que tiene una habitación, la tiene en su stock, es de él. Entonces, con esta habitación, en un momento dado puede decidir utilizarla, me emite su bono, de una manera muy, muy facilita, porque hemos hecho una web muy, muy fácil de usar, o puede decidir, pues ponerla a la venta. Entonces, en ese momento, va al apartado correspondiente, la pone a la venta, le pone el precio que considera que quiere recibir y la publica. Y en ese momento sale publicada en el motor de búsqueda de nuestros hoteles, sale publicada en un apartado especial de usuarios, donde hay solo habitaciones de usuarios, y le damos todas las herramientas de la red social para que lo pueda comunicar a sus amigos, a sus conocidos, porque además nosotros entendemos que las personas nos relacionamos con gente de nuestro mismo perfil de consumo. Entonces, si yo tengo un hotel que es interesante para mí, pero no puedo ir, es muy posible que entre mis amigos esté un potencial consumidor de ese hotel, no va a cuestionar el valor de ese producto. Valorará la fecha, valorará el precio, negociaré con él, pero en principio es un producto bueno y óptimo para él. Entonces, en este momento yo me convierto en una especie de hotelero y utilizo la red social para llevar ese producto al mercado y comunicarlo. Entonces, cuando tú lo pones en venta, ¿se podría dar el caso, o está prohibido, o no va a interesar nunca, no lo sé, que el propio hotel te lo comprará otra vez, te lo recomprara el hotel? Por supuestísimo. Nosotros, de hecho, el hotel dice, oiga, ¿y estos precios cómo se van a mover? Como el mercado, la ley de la oferta y la demanda diga, y usted en cualquier momento puede comprar esas habitaciones. Si usted tiene una situación en la que ha vendido suficientemente o que ve que puede vender a otros precios y le interesa comprar, compra. El hotel actúa haciendo un usuario más. Como un usuario más, efectivamente. Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo hace que existe Hall Street? Pues el concepto nació hace un año. El 1 de marzo entramos en Barcelona Activa a desarrollarlo. Empezamos pasando de la idea a transformarlo en producto. La primera línea de código la desarrollamos en mayo. En septiembre hicimos la primera navegación. Echamos el producto al mercado de una manera muy prematura para ir escuchando al usuario, para ir trabajando en una versión beta con el usuario e ir dándole lo que necesitaba y entendiendo bien que estábamos cumpliendo con sus requerimientos y escuchándole. Y acabamos de sacar la beta hace una semana porque ya se han producido transacciones y ya están los usuarios empezando a utilizarlo con normalidad. Y bueno, muy satisfechos. Evidentemente va a ser una web que está evolucionando constantemente porque es la naturaleza de esta web, lo que queremos crear. Y evolucionando atendiendo a las necesidades de los usuarios que se van creando. O sea, hace un año aproximadamente, ¿no? Sí, del primer concepto. Y ahora ya tenéis la empresa totalmente operativa. ¿Cuánta gente estáis trabajando en el proyecto ahora? Somos 10 personas directamente trabajando. Hay más gente indirectamente. Algunas con tipos de relaciones distintas. Hemos tenido inicialmente perfiles muy técnicos. Es una empresa que está muy enfocada, muy orientada al producto. Con muchos ingenieros porque es un producto técnicamente que lo hemos hecho muy simple pero que por debajo tiene una complejidad técnica muy grande. Y además tiene que ser muy robusta porque tenemos que garantizar los pagos que fluyen de un sitio a otro. Tenemos que garantizar que las habitaciones que van de un sitio a otro no haya ningún tipo de problema con ellas. Es decir, que es una de las garantías que damos. No es como un Ebay en el que tú compras una bicicleta y luego me viene la bicicleta, no me viene. Aquí nosotros garantizamos que el producto va de un sitio a otro y que los flujos de dinero van de un sitio a otro. Y por esto tenemos una empresa muy técnica de perfil y ahora estamos ya con la mercadotecnia. Y desde el punto de vista comercial en España ¿tenéis hoteles ya en todas las ciudades? ¿Se puede viajar a todas las ciudades o en qué fase estáis? Ahora mismo tenemos bastantes hoteles ya en Barcelona porque es la ciudad en la que comenzamos porque empezamos aquí, la fase más experimental empezó aquí y empezamos a trabajar más presentando producto y hablando mucho con los hoteles de aquí. Hemos ya abierto, ya empezamos a abrir las primeras plazas a nivel nacional. Hemos abierto Madrid, estamos ahora firmando contratos para abrir hoteles en otras ciudades de España que el propio usuario nos está pidiendo, oiga que yo viajo. Y también lo estamos haciendo a nivel internacional. Ya tenemos algo en Berlín, hemos firmado contratos la semana pasada en Roma. Estamos ya en un circuito donde hay cientos de hoteles a nuestro alrededor y bueno, en mayor o menor punto del proceso. Porque el proceso de subir un hotel es un proceso que tiene varias etapas. ¿Y buscáis un hotel de un perfil determinado? O sea, un hotel de cuatro estrellas, de tres, o es indiferente? No, nosotros queremos agregar toda la oferta posible porque creemos que esta herramienta tiene que ser democrática. Aquí todo el mundo ha de poder encontrar el producto que necesite. Y es por esto que no tenemos un criterio de segmentación. Intentamos hacer una selección, hay hoteles de tres, cuatro y cinco, básicamente, para poder estar enfocados también en subir un producto que es el más demandado y el más coherente, pero no tenemos una segmentación en este sentido de exclusividad. ¿Vais por cadenas, quizás? No, hoteles medianos, independientes, cadenas también, estamos negociando con ellas. ¿Y hay buena receptividad por parte del hotel de eso? Hay muy buena receptividad porque piensan que nosotros pensamos que este proyecto fue diseñado también en colaboración con los hoteles, entendiendo que nosotros entendíamos el mercado como estaba configurado con esa gran cantidad de usuarios y veíamos que para el hotel era muy difícil llegar al usuario final. Es muy difícil para un hotel solo llegar a un usuario final. Entonces son los grandes distribuidores que juntan 100.000 propiedades, 150.000 propiedades, los que tienen mucha fuerza. Nosotros pensábamos que podíamos crear un modelo donde juntar muchas propiedades por un lado y muchos usuarios por otro y haceros que se entendieran directamente. Y es por esto que el hotelero lo recibe muy bien porque todos los ejes están creados para que el hotelero también vea valor. El hotelero tiene valor, el usuario tiene valor y este es un poco nuestro objetivo. Sí, todo el mundo gana en principio. Sí, el hotelero y usuarios. Aquí el problema debe estar un poco en la masa crítica de usuarios que tienes que tener, supongo, ¿no? Por supuesto. De usuarios y de oferta, ¿no? Por supuesto, la oferta crece cada día y estamos trabajando muy duro para que crezca más, que es lo que hace cada vez más atractivo, lógicamente, el portal. Y los usuarios también y explicarles y que entiendan el valor, porque evidentemente cuanto más volumen de usuarios haya, nos convertimos en un mercado más interesante para los hoteles, con lo cual nos convertiremos en un actor más importante y con más capacidad de obtener más beneficios. O sea que está muy relacionado el volumen, la globalidad con el valor. ¿Y qué objetivo de usuarios en vuestro portal aspiráis a tener en los próximos 12 meses? Bueno, tenemos una serie de planificaciones. Nosotros vamos a intentar llegar en 12 meses, de aquí en 12 meses a un millón de usuarios y vamos a intentar escalarlo, evidentemente, cada ejercicio, cada año, porque es un marketplace global. Aquí lo interesante también es que nosotros no estamos orientados a un mercado específico, sino que esto es un modelo que tiene que funcionar a nivel global. Puede haber personas de cualquier país del mundo comprando hoteles de cualquier sitio del mundo. Y esto es muy interesante, porque también entre ellos se establecen relaciones, vamos a permitir que hablen entre ellos y bueno, con toda la fuerza de este tipo de modelos. Esto requiere un esfuerzo de comunicación importante. Muy importante. La clave es comunicarlo muy bien, es explicar de una manera muy sencilla y muy claro cuáles son los beneficios para el usuario, qué es lo que queremos hacer, que es romper una nueva forma completamente distinta y alternativa para reservar habitaciones de hotel y conseguir unas condiciones óptimas y limpias. Y hay que comunicarlo muy bien y luego todas las posibilidades que te da el ser titular de esa habitación, porque da mucho juego, da muchas posibilidades. La gente que tenga una habitación hasta puede estar recibiendo ofertas por ella, aunque en principio quiere utilizarla. Es un cambio total de paradigma. Estupendo. Bueno, me parece que Alfredo nos ha explicado perfectamente cuál es su proyecto. Entendemos que es un tema, por esto lo hemos traído aquí, que es un tema novedoso. Es una nueva forma de contratar habitaciones de hotel, que además te permite conseguir un buen precio y te permite incluso cederlas, venderlas, si en un momento determinado no te va bien aquella plaza, aquella habitación para aquel día. Simplemente ya para acabar, decir que a pesar de la juventud de la empresa, que lleva un año, ya han conseguido la primera ronda de financiación y esperan enfocar siguientes rondas en los próximos meses, porque el proyecto pretende ser global y va a requerir un esfuerzo, sobre todo en comunicación, muy importante. Lógicamente. Bueno, Alfredo, porque te felicitamos por la idea. Yo os agradezco mucho a vosotros la oportunidad y la posibilidad de estar aquí y explicar esto y además os quiero felicitar por la labor que hacéis, porque es muy importante para los emprendedores, para nosotros, que nos ayuden. En este país necesitamos muchos emprendedores y yo la verdad es que veo iniciativas como la vuestra y son como aire fresco que nos animan, que nos dan un motivo para cada día levantarnos y seguir. Por tanto, os lo tengo que dejar muy claro. Si estamos consiguiendo esto, estamos consiguiendo el 100% de nuestros objetivos. Por supuesto. Nos alegramos de que pienses así y a ver si todos los emprendedores se animan y van pasando por nuestra pequeña ventanita a explicar sus proyectos, que he encantado a nosotros de recibirlos y ir ayudando en lo media que podamos a todos los emprendedores. Ojalá. Feliz año a todos, que lo hemos acabado de empezar y esperemos que, sobre todo para algunas personas que ya saben a quiénes me refiero, el próximo año sea mejor que el pasado en todos los aspectos. Muchos saludos y hasta la semana que viene. Igualmente. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias.